¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos, y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. ¡Ven aquí, querida! ¡Hoy estás cumpliendo quince! ¡Hoy estás cumpliendo quince! No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. ¡Ahora ve! En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro, pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh, es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua. Pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol, te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. Adiós, mi amor. Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. Kia, esa es una hermosa historia. Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe. Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo. Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito. También te quiero, mi querida hermana Kia. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Gracias!